¡Hola a todos amigos! Bienvenidos a un nuevo video más aquí en CrackBall y bueno, el día de hoy seguimos bastante contentos amigos porque recuerden que ayer Messi jugó, jugó bastante bien, hizo gol y bueno, eso siempre es bueno amigos, siempre nos viene de la mejor manera. Vamos a estar comentando algunas cosas amigos, primero vamos a estar recordando y haciendo claramente énfasis a que el gol que mete ayer Messi no es un gol, es un golazo amigos, por la complejidad, desde la jugada, ¿no? O sea, desde el pase que le da Fabián Ruiz, que fue espectacular amigos, el pase que le mete Fabián Ruiz, que aquí lo tenemos amigos, que yo como se los comento, ¿no? Siempre ha sido un jugador que me gusta, desde que estaba en España, luego en el Napoli y bueno, veo que mucha gente igual no lo termina de convencer, pero estoy seguro que puede dar mucho más Fabián Ruiz y esperemos que poco a poco vaya mejorando, ¿no? Porque eso significa que el París también va a mejorar colectivamente, busca bastante a Messi y eso también es algo que me gusta bastante amigos de Fabián Ruiz, del español aquí que tenemos amigos. Pero como les digo, es un golazo el de Messi, o sea, desde cómo el pase que hace Fabián Ruiz entre dos, tres jugadores, incluso un caño incluido amigos, cómo recepciona a Lionel Messi con derecha y en el mismo movimiento, aquí la picotea, sí amigos, 30, 40 centímetros, lo suficiente para poder eludir al portero que estaba prácticamente a nada. O sea, vean lo cerca que estaba el portero rival amigos de Lionel Messi y bueno, es una acción técnica bastante, bastante exquisita, un gran gol, un golazo amigos, porque veo que hay mucha gente, muchos haters de Messi obviamente, que les dolió bastante esto, ¿no? Entonces dicen, ah, como siempre la prensa enaltece los goles de Messi, es un gol cualquiera, la está empujando, todavía veo que hay gente, los analfabetos del fútbol, ¿no? Que dicen, bueno, nada más la empujó ahí, tal, tal, tal. Bueno, ¿qué empujar? O sea, esto es fácil para gente que en su puta vida ha jugado al fútbol, hay que decirlo así, o que es muy mala jugando al fútbol. Y bueno, cree que cualquiera de estas cosas es fácil, como les digo, es un golazo. Pero bueno, aclarando esto, vamos con el siguiente punto amigos, que es justamente esto, ¿no? Lionel Messi en el equipo ideal de la fecha de la liga francesa, de la fecha 21 de la Ligue 1, de acuerdo a SofaScore Internacional y también en el equipo, ¿no? Aquí tenemos que en SofaScore, que sabemos que es una aplicación o la mejor aplicación de datos estadísticos. Y aquí tenemos a Messi, ya estuvimos repasando ayer en los videos los números que tuvo Lionel Messi en el partido. También está aquí incluido Fabián Ruiz, está Hakimi, ¿no? También con un 8 de valoración, después Fabián Ruiz un 8.7, 8.6. Y acá tenemos al equipo del equipo, que sabemos que es un diario que se reconoce también porque le tira bastante a Lionel Messi, porque siempre se cuestiona, siempre se señala, ¿no? Cualquier cosa se señala principalmente a Messi, ¿no? En lugar de Mbappé, en lugar de... bueno, a Neymar también, pero siempre se protege, se quiere proteger a Kylian Mbappé. ¿Y por qué les comento esto, no? Porque está bastante bien, que ya sería una falta de respeto si no está Messi aquí. Pero bueno, vean que tiene 7, vean cómo... y es que es increíble que a Hakimi, aquí estamos viendo, ¿no? Hakimi le ponen 8, o sea, que fue el mejor jugador del partido ayer. O sea, fue mejor Hakimi que Messi, o sea, por favor, me lo están contando. Ok, aquí lo tenemos, que es algo que se me olvidó comentar, que estos son justamente las calificaciones que salieron el día de ayer después del partido. Ya no lo pude comentar en el video, amigos, pero vean, o sea, cómo ponen... increíble, cómo ponen a Hakimi, como el... aquí lo tenemos, ¿no? O sea, si no se ve bien, aquí tenemos a Hakimi con un 8, amigos, Messi con un 7. ¿Cómo lo ponen mejor que Messi, que Fabián Ruiz? O sea, esta gente, como les digo, siempre queriendo enaltecer a los franceses. Aquí de Mbappé, o a su gran amigo que es Hakimi, ¿no? Entonces, es increíble, amigos, a Mbappé, cómo no... Por más que salió lesionado, amigos, que es lo que vamos a comentar, ¿no? Que no es que me alegre, pero por más que salió lesionado, ¿cómo a Mbappé no le vas a poner una calificación cuando fue claramente influyente en el resultado? Porque falla dos penales, porque falla esa que no puede empujar, y ya me imagino si hubiera sido Messi, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos a Messi con un 7, que es lo que la prensa francesa le quiere dar. Y ayer el mejor jugador, según estos hombres, fue Hakimi, ¿no? O sea, cualquier cosa, Galtier le ponen 6, tal, tal, tal. A Sergio Ramos tampoco lo califican, pero bueno, Mbappé claramente que fue influyente. Quiero que me dejen, por favor, su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan de estas calificaciones? Un poco de bromas que otorga la prensa francesa, amigos. Y bueno, vamos a seguir con esto, ¿no? Que es lo que comentó Christophe Galtier, el técnico del Paris Saint-Germain. Dijo, se adaptó al medio campo, se adaptó al medio campo para poner a Leo en las mejores condiciones posibles. Y hoy jugó a su mejor nivel, ¿no? De hecho, creo que es lo que nos sorprendía de un inicio. Que no iba, que solamente jugadores ofensivos, meramente ofensivos, era también tanto Leo Messi como Kylian Mbappé, ¿no? De rank en la alineación titular. Había cuatro mediocampistas jugando en rombo. Y bueno, creo que eso también jugó bastante a favor. También un poco jugado a favor, ¿no? Que Mbappé ya no estaba en el campo, amigos. Y que todo el juego ofensivo recaía en Leo Messi. Y bueno, claramente que respondió. Messi guió al Paris Saint-Germain a otra victoria. Y bueno, perfecto lo que comenta Galtier, amigos. Esperemos, porque estoy seguro que esto va a tener que ser recurrente en las próximas semanas. Porque pasamos ahora sí al siguiente tema, amigos. Que es esto, ¿no? Que es la lesión de Kylian Mbappé, amigos. Aquí lo tenemos. Según el equipo, que como les digo, es un medio de comunicación que está bastante, bastante cercano al Paris Saint-Germain. Dice, los exámenes médicos de Kylian Mbappé son preocupantes. Sufre una lesión en el muslo. Este tipo de lesiones suele tardar tres semanas en sanar. Y bueno, claramente que esto sería una malísima noticia, ¿no? Para el Paris Saint-Germain. Muchos también de ustedes me comentan que, bueno, que igual es mejor para que Messi se pueda desarrollar de cierta manera. Es cierto que el peso ofensivo caería más en Messi y en Neymar. Y bueno, no serían tan... Sería un poco más un juego colectivo. Pero aún así, o sea, Mbappé, no tener a Mbappé en unos partidos como de este nivel, amigos, contra el Bayern. Que como ya les repito, el Bayern va a dejar espacios. Y Mbappé con espacios es prácticamente insostenible, en mi opinión. Es una noticia bastante, bastante mala, ¿no? O sea, porque también, de hecho, estaba viendo las páginas del Bayern. Y bueno, todos están celebrando este tipo de... Esta noticia, amigos. Vamos a ver porque también... Esto es lo que nos dice el equipo, ¿no? Que tardaría tres semanas. O sea, que se perdería al menos el primer partido de la eliminatoria. Pero miren, aquí lo que nos comenta Le Parisien. Que también es un medio de comunicación bastante importante en frase. Dice, por el momento, Mbappé no se perderá el partido contra el Bayern el 14 de febrero. Nuevas pruebas adicionales afirmarán la extensión de su lesión. Y precisarán la duración de la ausencia. Depende de su capacidad de recuperación. Pero no son buenas noticias para Mbappé, ¿no? A ver, claramente que no son buenas noticias, amigos. Claramente que... Que esto, obviamente, que va... Le quita posibilidades al Paris Saint-Germain, ¿no? Que de por sí no se viene jugando excelente. O sea, no se viene jugando bien colectivamente. Y si no tienes a Mbappé, claramente que influye. O sea, de hecho, si le preguntan a Messi, obviamente que va a decir... Bueno, que esté Kylian, que esté en todos los disponibles. No sé por qué. Esto es así, amigos. Y, bueno, este... Obviamente que hay preocupación por Mbappé. Quiero que me dejen, por favor, en los comentarios. ¿Qué opinan de esta posible lesión de Kylian Mbappé? De momento son rumores, ¿no? No les puedo decir que esta información es 100% confiable. Porque, pues, no me las juego por estos dos medios de comunicación. En cuanto comunica algo, el Paris Saint-Germain, claramente que... O voy a estar haciendo un video corto, amigos. Que ya saben que estoy subiendo también en mis demás redes sociales. Para que me vayan a seguir en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y también aquí en YouTube Shorts. Lo subo en video corto o si no hago un video, ¿no? Dependiendo de lo que pase. Y, bueno, como les digo, déjenme, por favor, su opinión, amigos. Va a depender de estos dos, ¿no? Seguramente va a depender de estos dos. Recuerden que Neymar no está lesionado. Tiene algunas molestias musculares. Y, bueno, igual puede regresar a jugar Neymar este próximo fin de semana. Entonces, bueno, Neymar, si se cuida de la mejor manera, va a llegar junto con Messi. Al partido de la eliminatoria contra el Bayern, amigos. Aún así, anulemos cualquier tipo de mufa. Toquemos madera para que lleguen estos dos al menos, ¿no? Para que estén al 100%. Y, bueno, yo confío aún así en Messi y Neymar. Bueno, también algunos comentan que... A ver, ya no creo, ¿eh? Algunos comentan que, bueno, que Mbappé se está borrando porque no quiere ser humillado. Porque no quiere recibir una goleada por el Bayern. Porque ve que como colectivo el París no juega nada. No defiende prácticamente a nadie. Y que, bueno, se quiere borrar o que quiere perjudicar a Messi para que no gane el balón de oro. No creo. A ver, yo no creo que sea tan malvado Kylian Mbappé. Además, no sé si se puede hacer este tipo de cosas al máximo nivel, ¿no? O sea, porque fue un golpe, porque al parecer sí hay como un tipo de inflamación. Entonces, eso claramente que es baja. Pero, bueno, es otra teoría que tiran por ahí que ya la verdad es que no creo. Pero, bueno, como les digo, confianza en estos dos. Que, obviamente, el 10 de Brasil y el 10 de Argentina saldrán con todo. Ya vamos a ver cómo pasa la información. Y cuando se confirma algo de manera oficial, les repito, ya lo voy a estar haciendo directamente aquí, amigos. Y, bueno, muchas gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda que tenemos un sorteo activo en el canal. Que estamos regalando la camiseta de local del PSG de esta temporada con el 30 de Messi en la espalda. Se va a mandar a cualquier parte del mundo para participar. Solo tienen que estar suscritos al canal de YouTube. Seguirme en mis demás redes sociales, que las encuentran acá abajo en la descripción. De comentar los últimos videos y dejar su like. Y listo, amigos. Ya van a estar participando. De nuevo, gracias. Les mando un gran saludo. Y los veo en los comentarios. Chau.